Uno de los sellos de una película de Marvel es encontrar el cameo del gran Stan Lee. O por lo menos, lo era hasta su muerte el 12 de noviembre de 2018. Al igual que Alfred Hitchcock, al creador del Hombre Araña le encantaba hacer pequeñas apariciones y como toda tradición, en algún lado tuvo que comenzar. Su primer cameo fue en 1989, en el segundo telefilm del Increíble Hulk de Bill Bixby, El Juicio del Increíble Hulk. Durante una secuencia onírica en la que David Banner declara en el estrado, el gran Stan Lee está entre los hombres del jurado. Para su desilusión, a la hora de hacer la escena en que Hulk revolea el mobiliario por los aires, el director, que era el propio Bixby, lo reemplazó por un doble y Stan se perdió de protagonizar su propia escena de acción. I was so angry, my big chance, and I couldn't even jump two feet, but it was great. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Gracias!